Vamos a hacer recibir este lunes a un grupo tan talentoso como Il Bolo, que nunca se olvida de México. Lo llevan en sus corazones. Ignacio, gracias. Piero, Gianluca, gracias por estar aquí. Cuéntenos, por favor, este tributo a Latinoamérica, que se han concentrado en su público mexicano. Sí, ahora acaba de salir este nuevo disco que se llama Tres Voces, un alma que representa lo que somos. Y nuestro objetivo ha sido siempre traer la música de nuestro país, pero también amamos a México y por eso decidimos cantar una de las canciones más famosas de repertorio de la cultura mexicana, que fue uno de los países que nos recibieron con mucho cariño desde el comienzo de nuestra carrera en el 2011. Y la más romántica, tan enamorados de Ricardo Montaner, que hay una versión con Ricardo, tengo entendido, y otra con ustedes, que es la que nos van a cantar. Sí, salió ese dueto con nuestro amigo Ricardo Montaner y no vemos la hora de cantar ese álbum en vivo, porque estamos regresando de gira aquí en Latinoamérica después de cuatro años y decidimos regresar con una sorpresa, con un regalo para nuestros fans. Y vamos a tocar aquí en México el 21 de marzo en la Auditorio Nacional, Monterrey y Guadalajara. Estudió mucho. Sí, pero también hay canciones de la Incondicional de Luis Miguel, que es uno de nuestros ídolos más grandes. También hay uno mariachi, hicimos un tributo también a México con una canción mariachi. Estamos muy felices de volver aquí, de estar aquí en México. Es un gran disco, gran disco, grandes voces. Ustedes son un talento y van a estar por todo el continente, Ignacio. Sí, por fin estamos regresando de gira en toda Latinoamérica. Bueno, ha sido tres años difícil, cuatro años difícil. Así es. Y bueno, pero... ¡Mira qué hermoso! ¡Qué guapo! Pero sí, ya voltamos, voltamos a cantar, voltamos a encontrar a nuestras fans y es lo mejor. Gracias, gracias por tocar siempre suelo mexicano, que aquí se les quiere y se les admira muchísimo. Los dejo con esto que están enamorados. Y el bolo en Venga la Alegria. Gracias. Gracias. Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas, que ya han vivido tanto, que han visto mil colores de sábanas de seda. Y cuando llueve, te gusta caminar. Vas abrazándome, sin prisa aunque te mojes. Amor mío, lo nuestro es como es, es toda una aventura, no le hace falta nada. Y estoy aquí, tan enamorado de ti, que la noche dura un poco más. Y te haré compañía más allá de la vida. Y te juro que arriba te amaré más. Tan enamorados, tan enamorados. Y así, la noche dura un poco más. La mañana nos traerá un canto nuevo de pájaros alegres. Amor mío, así es la vida juntos. 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 Anochecer tan enamorados que así la noche dura un poco más. Viajar a tu lado en el tren un sueño difícil de creer antiguo. Gracias por ver el video.